Soy el Teniente de Navío Manuel Garceolano, Jefe de Comunicaciones del Buque Escuela Fragata Libertad de la Armada Argentina y les quiero dar la bienvenida al 6 Cartagena 2018. Acompáñenme, por favor. El buque fue construido en Argentina en 1953 y en 1963 hizo su primer viaje. Bienvenidos al Puente de Comando de la Fragata Libertad desde acá es donde se toman todas las decisiones y se gobierna el buque. Acá va ubicado el timonel, con esto se le da el rumbo al buque. Acá la carta papel. En el Puente de Comando tenemos a la Virgen Estela Maris que es la patrona de los marinos de la Armada Argentina que nos protege y nos acompaña durante todas las navegaciones. Nos encontramos en la popa de la Fragata Libertad. Este es el sistema de gobierno secundario. Se mantienen lo que es la tradición marinera y el diseño náutico. Desde acá, antiguamente se daban las órdenes a máquinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!